Yo no puedo creer, atendido por su propio dueño. ¿Qué es lo que vamos a comer, caballero? ¿Qué es esto? Sí. Esto es lo que damos cuando llega. Sí. Una de la remoracha, una de la espeja especiada. Es un curry de la 5C. Siempre me olvidó, porque ayer la cúrcuma comimos variante de canela. Si no hacía un poco, tenía dos años. Conía picante, sí. Y eso es un chip de maniocas y de bomba. Muchas gracias, ¿eh? Vamos a degustar. ¿Aptocelíaco esto? Todo. Todo aptocelíaco. Pero una maravilla. Bueno, me voy a comer mi chipá, Banti, caballero. A ver. Mi chipá relleno está en la especialidad de anchoita, sin jamón, porque vegetariana. Guau. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.